Estados Unidos, dice, elecciones en Estados Unidos, Trump lidera en seis de los siete estados clave, Biden solo ganaría en Michigan, analizaba Ignacio Aguirre la deriva de las campañas electorales de Biden y Trump, con dos debates confirmados, el republicano en pleno juicio y Obama haciendo su presión en escena, y a escasos cinco meses para que los Estados Unidos se den cita en las urnas, ni el demócrata ni Trump bajan el ritmo. La división de la sociedad de los Estados Unidos es absoluta. El presidente Biden, con su política de acoso y derribo contra el señor Trump y la posición republicana, ha hecho que Estados Unidos se encuentre en uno de los momentos de mayor fragmentación de su historia, con un progresismo radical que destroza el imperio de la ley. Así, esa profunda separación entre la América progresista y la América tradicional cristiana hace que sea imposible predecir quién resultará victorioso en los próximos comicios presidenciales. Pero sin duda, hay preocupación en las filas demócratas, porque el expresidente se encuentra cinco puntos por encima de Joseph Biden a nivel general. Y muy particularmente porque el republicano supera al demócrata en la mayoría de los siete estados claves que decidirán la Casa Blanca. Así, una reciente encuesta de Morning Consulting recogida por Electromanía muestra cómo Biden solo está por encima en los sondeos de Michigan, donde mantiene una ventaja de dos puntos sobre Trump. Sin embargo, en Nevada, Persilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona y Georgia, Trump lidera con una ventaja que varía de entre uno y ocho puntos. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos cómo se pueden ir desarrollando las elecciones después de la campaña de acoso y de derribo de los demócratas contra Donald Trump, en el sentido de que no quieren que se presente porque tienen miedo, porque saben que las encuestas le dan vencedor, señor Magal. Sí, van a ser las elecciones de noviembre de este año de 2024, van a ser unas elecciones reñidísimas. Unas elecciones reñidísimas que en el país más moderno, más avanzado, más transgresor, de donde vienen las novedades más sorprendentes en la mayor parte de los sectores. Resulta que tenemos dos candidatos, con todo mi respeto a la edad, porque yo soy también una persona de edad y me gusta que se respete a la edad, el señor Biden con 81 años y el señor Trump con 77 años. Veremos lo que ocurre, veremos lo que pasa, pero es verdad que tienen un país tremendamente enfrentado y fracturado. Esas, nuestras trincheras son más recientes, las trincheras suyas son de la guerra de la confederación, de la guerra que se enfrentaron a unionistas y confederados en los Estados Unidos en el siglo XIX. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, ¿en qué situación están ahora mismo las elecciones norteamericanas? Entonces, Donald Trump en los estados clave parece que va a ganar, lógicamente, si no pasa nada extraño, ¿no? Si no pasase nada extraño, y hay mucha gente que se está haciendo esa misma pregunta, Donald Trump podría ganar abiertamente las elecciones presidenciales que se tienen previstas para el mes de noviembre de este año. Sin embargo, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. El tema fundamental aquí, Jesús, es la economía. Hay una crisis económica, y la población está pasando por unos momentos que anteriormente no se conocían. Y eso hace que el recuerdo de la presidencia de Donald Trump, donde hubo una economía muy abundante y hubo oportunidades para las minorías latinas, afroamericanas, pues se vea como el punto clave que va a definir el proceso electoral. En los Estados Unidos también hay niveles altos de inflación, hay una reducción importante del poder adquisitivo de los norteamericanos, unas deudas galopantes en las tarjetas de crédito, una serie de deudas que no se pueden pagar con los salarios actuales, que equivale a hipotecas de casas que cada día pues están siendo retomadas por los bancos. Esta aguda crisis que vive la población de mediano y bajos ingresos no se toma en cuenta cuando se hace lo que se conoce aquí como los Bidenomics. Es decir, es un reflejo medianamente propagandístico de una realidad que no tiene nada que ver con la que se vive en la población. Y ese aspecto económico va a ejercer un papel fundamental en esas elecciones. Igualmente, la gente no está viendo con agrado el acoso al principal candidato republicano de oposición. Justamente hoy está bajo la deliberación de un jurado en Manhattan, en una corte demócrata, un caso que muchos expertos, inclusive hasta los mismos profesores de derecho constitucional demócratas que dan clases en Harvard, han señalado que ese juicio nunca debió haberse hecho porque es simple y llanamente un elemento político que ha empujado también a que el expresidente aumente en las encuestas porque a los ciudadanos norteamericanos no les gusta en su gran mayoría que haya persecución política y que se utilice el sistema de justicia del estado de Nueva York o de la ciudad de Manhattan, el condado, para acosar a un oponente. En paralelo también hay otros elementos como, por ejemplo, la inflación, el tema de la inmigración ilegal y otro punto que no debemos dejar de lado es la seguridad nacional porque en todas las grandes ciudades y en los estados se ha visto un incremento importante del crimen en todas sus versiones a raíz de la llegada de personas que se mezclan con aquellos que están buscando el sueño americano pero que representan a regímenes como el venezolano, el cubano, el nicaragüense, el chino, el ruso, el iraní para desmontar el sistema norteamericano y por ello han incrementado crímenes que jamás en los Estados Unidos se habían conocido y que hoy en día se están viendo y que pues eran más o menos imágenes de lo que ocurría en Caracas o en Perú o en Nicaragua. Hoy es Estados Unidos las principales ciudades y esto va a pasar factura también, Jesús. Pues Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo. Recibimos un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Un abrazo.